Necesito de tus besos y narices a cada instante Y tú, te burlas de mí Maldito amor, que no le teme a nada Maldito amor, que nace en las miradas Maldito amor, que ha sido mi secreto Maldito amor, me quema con la lluvia Maldito amor, maldito amor Dicen que disfruta prohibida, que no te deje entrar en mi vida No sé que tú eres como una maldición En tu vida y en tu pasado hay tantas mujeres que has destrozado No sé que tú eres como una maldición No sé que tú eres como una maldición Ay, ya estoy cansada de esperarte No sé que tú eres como una maldición 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 Tu miras a mi corazón, te besas y después te marchas sin decirme nada Tan allá, te vas a sentir calor Tu destino está marcado, no sabes si te amo Ay, mene, tu chimeras para ti, me sigas a volver No puedo borrarte de la palma de mi mano Adiviname, gritamos si esto puede ser Tienes tu ojos enamorados, te quiero con la fuerza loca de este amor gitano Eres tu mi destino marcado, te quiero con la fuerza loca de este amor gitano Amor gitano Oh, I love this It's so cool It's very nice I love the music show I love the music show I love the music show Yo quiero con la fuerza loca de este amor gitano Oh, I love the music show